Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo romparme tus brazos para siempre Tienes que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto Te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Pues tira de su boca el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a amarte lo que nadie le pide Pues tira de su boca el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a la escarcha No tiemblo de miedo si no Tan loca te quiero Voy a hacerte lo que nadie le di Vestida de su boca el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Gracias por ver el video.